¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, Argentina no pudo con Bolivia y empataron 2 a 2. Ahí está Troviani, mala actuación hasta el momento de Argentina en este campeonato. Aquí, gol anulado a Cavallaro, cuando vencía el arco de Vizcarra, una supuesta mano, anula el gol argentino. Y en esta jugada va a llegar el primero por el conjunto boliviano, Dani Bejarano. Y el gol, gol para el equipo verde, altiplánico Bejarano. El 1 a 0 para Bolivia, nada que hacer para el portero Benítez. Y en esta jugada en el segundo tiempo va a llegar el empate, centro de Rodríguez y aparece Lucas Melano. Para vencer a Vizcarra y colocar la igualdad, Troviani que daba indicaciones. Ahí está el cabezazo de Melano, nada que hacer para Vizcarra. Y en esta jugada casi llega el segundo para el conjunto argentino. El remate violento de Ruiz, que se va fuera de la cancha. Otra para el conjunto argentino. El remate de Aguirre y bien el portero Vizcarra diciéndole que no al número 4. Otro intento para Argentina, tiro libre indirecto. Pase de Ruiz y definición de Vieto. Ahí está el número 9, el gol argentino. Aparece para colocar el 2 a 1 al minuto 65. Luciano Vieto, tras el pase de Ruiz. Vence el portero Vizcarra. Y aquí se salva el elenco boliviano. La pelota que impacta en el palo cuando quería el doblete Vieto. Y en esta jugada, mano infantil de Gianetti. Penal para Bolivia. Y al minuto 87, cuando vamos a ver la repetición de la mano de Gianetti. Realmente grosera. Aparece Vargas para el empate final en favor de Bolivia. El gol de Rodrigo Vargas de penal. Vence a Benítez. Y anota el 2 a 2 final. Buen partido, pero Argentina prácticamente con este resultado está muerto en el sudamericano. Otro intento para el elenco de Troviani. Al final se terminaba salvando este intento de Ruiz. La pelota en el travesaño y se va fuera de la cancha. Al final fue 2 a 2 empate entre Argentina y Bolivia.